¡Suscríbete! Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quieras ¿Y qué tal si nos pegamos? Una escaparita de esta Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quieras Pobre del que esté a tu lado Porque siempre que estoy llamo Yo lo hago el duro, duro ¿Y qué tal si nos pegamos? Una escaparita de esta Nos tomamos unos tragos Y que pase lo que quiera pasar, pasar ¡Hermano Johnny Castro! ¡Salúdame al líder! El homenajeado hoy es Elías Mendoza Los pañuelos, las gorras, las camisetas La silla, las manos arriba ¡Arriba, arriba! ¡Una huya, pelea, Mendoza! ¡Puda de papas, arriba! ¡Arriba el churri! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! Yo se lo vi a mía varias veces, no me andáis terminando, no me sigo el consejo, me aburrí, ahora vas a ver que es un hombre soltero, yo no le guardo luto, yo creo que la veré llorando. Les informo a la que estaban pendientes que ya volvían ruedas, y que esperen mi amado, porque hoy nos desordenamos, y que tal si nos pegamos. Nos tomamos unos tragos, y que tal si nos pegamos. Nos tomamos unos tragos, y que pase lo que quieras, pobre de él que esté a tu lado, porque siempre que te llamo, yo no lo guardo conmigo. ¡Duro, duro! Y que tal si nos pegamos. Y que pase lo que quieras, y que pase lo que quieras. ¡Esto es puro warry por aquí! ¿Con qué? ¡Ay, con puro fisto aquí del COI! ¡Con puro fisto aquí del COI! ¡Con puro fisto aquí del COI! Con fuero físico y el Todo el mundo arriba Las manos arriba Con fuero físico y el Con fuero físico y el Con fuero físico y el sus éxitos, aquí en Calamar territorio 100% churista haciendo historia en todos los rincones de Colombia llevando la puesta en escena del rey Guajiro hombre quiero saludar al flaco González flaco, muchísimas gracias hombre definitivamente un churista cinco estrellas, señoras y señores seguimos porque aquí está su artista a la carta cantando bonito con clase con categoría como suele hacer los diferentes escenarios de Colombia aquí está Churro, Calamar disfruta de todos sus éxitos